hola maestros prensa escuela como ya es tradicional cada semana seguimos creando para ustedes estrategias alrededor de la información de actualidad para que conversen en casa en la biblioteca pública en la biblioteca escolar o en la institución educativa esta semana es una semana súper especial porque estamos en plena fiesta del libro y la cultura estamos en una fiesta de 15 esta es la versión número 15 de la fiesta del libro y este año retoma entonces su modalidad presencial queremos entonces invitarlos a antojarlos a asistir a este espacio prensa escuela tiene una carpa una carpa que está abierta para que todos participen nos visiten y podamos entonces disfrutar de la conversación y las palabras para hoy entonces y siguiendo con esta misma línea de la lectura y de las historias y de promover la lectura y la escritura vamos a conversar o les proponemos en el blog de prensa escuela el colombiano trabajar sobre un artículo titulado iniciaron dos biblioburros y hoy son ocho y más libros un informe escrito por sebastián aguirre donde narran la historia de luis humberto un profesor que se ganó en el 2013 el premio del colombiano ejemplar en la categoría de cultura persona y él nos cuenta ahí en ese artículo que cuando ganó este premio en el 2013 llegaron muchas cajas de libros a su casa y eso permitió que su programa se extendiera y permitió que muchos niños que no tienen la posibilidad de una biblioteca cercana o de libros en su casa puedan escuchar historias y se puedan enamorar entonces de la literatura de los autores de la escritura y todo lo que eso posibilita los invitamos entonces maestros a descubrir esa historia tan inspiradora pero también a que ustedes se inspiren y miren entonces cómo pueden enamorar a otros de las palabras nosotros entonces los invitamos además a acompañarnos en la carpa de prensa escuela vamos a estar conversando a partir de tres palabras que están muy vigentes que son la pandemia la constitución y la conversación y la idea es que construyamos juntos y reflexionemos a partir de estas tres invitadas así que súper invitados y súper antojados a trabajar estos días a partir de los libros y de la lectura a explorar el blog de prensa escuela para que descubran otras actividades que nos surgieron a partir de este artículo y por supuesto a visitarnos en la fiesta del libro de la cultura en la carpa de prensa escuela maestros los esperamos la próxima semana en otra estrategia prensa escuela chao y